Eso sí, vamos a seguir bailando, vamos a seguir gozando Sí, sí, a bailar a Rosana, a bailar a Rosana, a bailar a Rosana La cumbia es buena, la cumbia es sabrosa Entonces Hechicera, malva mujer Mentirosa, así eres tú Y toma, toma, toma Hasta cuando me harás sufrir, hasta cuando me harás llorar Esa costumbre no olvidarás Cuando me harás ¡Buenas, Rafael! Si será, malva mujer ¡Vanilia Pincho! Mentirosa, así eres tú Hasta cuando me harás sufrir, hasta cuando me harás llorar Esa costumbre no olvidarás ¡Bandolera! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! Hechicera, bandolera Mentirosa, así eres tú Hechicera, mandolera Mentirosa, duro tienes tú Y dónde, 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 dónde está la cerveza Dónde está la cerveza Dónde está la cerveza Los cheleros, arriba Para ti, hechicera Hechicera del amor Sí, sí Ven, René López Vamos, Rafael A esa raja Renecito Rafael en el escenario Los pasantes de moda Hechicera Mentirosa, bailando, bailando, bailando Salud Renecito Mentirosa, así eres tú Hasta cuando me harás sufrir, hasta cuando me harás llorar Esa costumbre no olvidarás ¡Bandolera! ¡Baila, baila, bailando! Hechicera Mentirosa, eres tú Hasta cuando me harás sufrir, hasta cuando me harás llorar Esa costumbre no olvidarás ¡Bandolera! Hechicera Bandolera Mentirosa Así eres tú Hechicera Bandolera Mentirosa Así eres tú Hechicera, bandolera, mentirosa Eres tú Hechicera, bandolera, mentirosa Así eres tú Mira como bailan las mujeres Y mira como bailan las mujeres Eso, Rafael Muchísimas Calle son los cerreros Que bonito, que bonito ¿Y dónde está la mancha más feliz? La mancha más pilas ¿Dónde están ellos? Arriba la manito, mi gente Arriba la manito, mi gente Arriba la manito, mi gente Vamos a seguir bailando Y vamos a seguir gozando Vamos a seguir bailando Y vamos a seguir gozando Y dónde estamos aferrados En el escenario Ahí está Están tomando Salud, Rafael A ver, necesito Eso Sigue los éxitos Sigue las canciones ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uno, eso! Mil noches enteras, no lo olvidaré Sí, mi amor, sé que lloraré Mi amor, mi amor, sé que sufriré Sí, sí Vaya chiquita, bolsa chiquita Vaya fracita, bolsa fracita Vaya fracita No, no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor Somos juntos, somos de amores ¡Béjale! Y no va a ser Qué bonito, qué bonito Y la chica soltera ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están? ¿Dónde están las chicas solteras? Pues tu mano tomando Mil noches enteras, no lo olvidaré Sí, mi amor, sé que lloraré Mi amor, mi amor, sé que sufriré Sí, sí Sí, sí ¿Dónde está el padrino Hugo Flores? ¿Dónde está el padrino Hugo? Hugo Flores ¡Salucha, papacho! No, no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor Bailando, bailando Bailando y gozando Bailando y gozando ¿Dónde está el padrino? Luis López Flores ¿Dónde está Luis? ¡Vaya Lucho! ¿Dónde está Lucho? Luisito Más conocido como Lucho Luis Ahí es el padrino ¡Qué bonito ahí!